Hola Ven conmigo, ven conmigo Ahora que estás a tiempo A tiempo Aprovecha que eres libre y sal del fango Evítate situaciones Redondo siempre es el mundo No esperes que sea muy tarde Y pierdas tu amor profundo Con esto quiero decirte Que el mundo sigue su rumbo Quítate el manto de odio Y mete mano Facundo Ahora que estás a tiempo Ahora que estás a tiempo Ahora que estás a tiempo Aprovecha el rumberito Mira que llegó el momento Ahora que estás a tiempo Siéntate a escuchar ahora Que lo que traigo es concierto Ahora que estás a tiempo Un mensaje que es sincero Con sabor y sentimiento Ahora que estás a tiempo El sol El sol Que te traigo concierto Ahora que estás a tiempo Ahora es, ahora es, ahora es Ahora es Ahora que estás a tiempo Yo te canto la verdad Nunca mentiras yo invento Ahora que estás a tiempo Con esa rosura Pa' gozar Oye No es cuento Y no es chiste Ahora es, ahora es ¿Verdad? Agozá A tiempo Antonio Aquí se puede Aquí se puede Ahora que estás a tiempo Aprovecha rumberito Mira que vengo Ahora que estás a tiempo Para bailar, para gozar, para bailar Ahora que estás a tiempo Oye esa bronzura como gozo Montuno contento Ahora que estás a tiempo Yo soy aquel que te cantaba De lo malo me arrepiento Ahora que estás a tiempo El sol, sol, sol De lo malo me arrepiento De lo malo me arrepiento No sé No sé Lo malo me arrepiento Yo soy aquel que te ame